Hola mis hermosas, el proyecto de hoy consiste en un precioso vestido para niñas de 12 a 18 meses. Acá tenemos la tela previamente cortada, es una hermosa tela rígida a lunares. Guiándonos del patrón exactamente, cortamos esta tela. Acá la tenemos, esta tela es muy bonita, como pueden ver, es completamente rígida, no es stretch. Encaramos estas partes principales, las colocamos juntas, para realizar costura por acá, por los lados, por los laterales y overlock. Muy bien, luego de realizar la costura, por supuesto con un hilo, en esta ocasión utilice hilo negro. Combina con los lunares y el ruedo también lo realizaremos igual. Para la sisa vamos a extenderla así y vamos a colocar unas franjas de tela. Esta la cortamos de forma inclinada, para que pueda ceder, pueda estirar un poco, rebote un poco. La colocamos desde la parte principal, primera costura recta, abrazamos el orillo hacia adentro, doblamos un centímetro y volvemos a pasar costura recta. Realizamos este procedimiento en ambos lados como refuerzo en la sisa. Acá la tenemos, tipo bíes o refuerzo. Luego de realizar esta costura en ambas sisas, recuerden que la extendemos para irla colocando, vamos a colocar en la parte superior una franja, pero antes de colocar esta franja, vamos a colocar la franja en la parte inferior. Para ello ubicamos dos rectángulos o dos franjas de tela. Al final del video vamos a visualizar el patrón en el cual se indican las medidas. Vamos a cerrar laterales con costura recta y overlock, overlock en el ruedo y en la parte superior vamos a realizar unas puntadas altas para jalar el hilo y obtener unos ruches. Luego de realizar la costura con overlock en el ruedo, fíjense, en la parte interna unimos los dos extremos y realizamos en la parte superior, fíjense, que lindos ruches, me encantan. Alando el hilo obtenemos estos ruches. Muy fácil, lo vamos deslizando y a qué medida vamos a alarlo hasta que lleguemos a la medida de la parte del ruedo. Ubicamos costura del lateral del vestido con el lateral de la franja. La colocamos juntitas, fijamos con alfiler para que no se nos mueva, esto va a ser nuestra guía, ambos laterales, y a partir de allí vamos a ir realizando costura recta y overlock por todo el contorno del ruedo para colocar este precioso faralado. Muy bien, hemos fijado este faralado, fíjense, qué bonito. Costura recta y overlock para fijarlo en la parte del ruedo. Sumamente fácil es colocar este faralado en el ruedo. Luego de ubicarlo, podemos retirar el hilo de la puntada alta, si se observa, si no, podemos dejárselo, si queda en la parte interna. Para la parte superior, antes de colocarle la franja, que va a ser un detalle precioso, vamos a realizar unos plices, así. Vamos a realizar unos dobleces, así. Y qué cantidad de plices o a qué medida queremos llevar esta parte superior hasta que mida 10 centímetros. Cuando tengamos 10 centímetros, al realizar los plices, hasta allí es la medida que queremos. Y vamos a realizar costura recta sobre estos plices. Así. Es una manera, medimos que tengamos 10 centímetros. El mismo procedimiento con la parte trasera. Queremos reducir hasta llegar estos 10 centímetros para luego realizar costura recta. Lo hemos realizado tipo plices, ya que este modelo lo requiere así. Otra opción también puede ser realizar puntada alta y alar el hilo, al igual que lo realizamos en el ruedo. Pero este modelo es muy bonito. Y en la parte superior lleva son plices. Así como lo estamos haciendo con nuestras manos. Sumamente fácil. Y colocando los alfileres para llevar la medida y no se vayan a mover o a soltar. Lo importante es que lleguemos a la reducción de 10 centímetros. No importa cuántos plices nos salgan. Y tratando de que sean similares el ancho del doblez. Pasamos costura. Muy bien. Hemos realizado costura recta fijando los plices. Acá está. Retiramos, por supuesto, los alfileres. Que nos permitieron mantener este doblez de los plices. Ahora acá tenemos la franja. Es un color brillante, precioso. Esta franja mide 9 centímetros de ancho y el largo es 1 metro con 50 centímetros. 1,50 centímetros. Fíjense qué combinación tan bonita. Ubicamos justo a la mitad. Realizamos una marca. Realizamos el doblez. Y vamos a realizar justo en la mitad. Acá. Una pequeña costura. Esta costura la vamos a realizar acá. Esta costura va a ser de 4 centímetros. Y realizamos unos piquetes. Hemos realizado la costura. Acá. Luego de doblar, marcar justo a la mitad. Donde está la mitad. Vamos a dejar 2 centímetros de un lado, 2 centímetros del otro. Hasta completar los 4 centímetros. Y realizar costura recta. Acá la tenemos. Y realizamos unos pequeños piquetitos. Acá la tenemos. Ese pequeño piquetito. Nos indican dónde está la costura. Para luego voltear. Vamos a voltear hacia la parte principal. Así. Desdoblando. Esta es una pequeña costura que realizamos justo al centro. Así. Esta franja la escogimos de color fucsia. Ustedes pueden jugar con la gran variedad de colores estampados. Puede ser a lunares, lunares más grandes, rayas. Este diseño se ve muy bonito cuando es estampado el vestido. Y la franja tiene un color brillante que resalte. Muy bien. Vamos a voltear. Así. Ya vamos hacia la parte principal. Este doblez podemos planchar. Para mantener esta costura así bien dobladita. Y este doblez lo vamos a dejar acá. A un costado. Del escote. Acá. Y a partir de allí vamos a fijarlo en la parte delantera y en la parte trasera. Vamos a colocar alfileres. Para realizar esa costura. Y colocarla juntas. Del otro lado no vamos a hacer el mismo procedimiento ya que va suelto. Y vamos a realizarle un lazo. Ya que es ajustable en la parte del cuello. Muy bien. Hasta acá vamos a realizar esa costura. Dejamos un espacio. Realizamos una marca allí. Hasta donde vamos a realizar esa costura. En la parte trasera continuamos. Dejando esos 4 centímetros. De abertura. De espacio. Para el cuello. Colocamos alfileres. Y continuamos con la costura recta. Para la parte trasera. Vamos a doblar justo a la mitad. Y vamos a pasar costura recta y overlock por allí. Justo sobre los plices. Hasta llegar acá. Donde están los alfileres. Donde vamos a pasar la costura. Lista la costura. Costura recta y overlock. Ya fijamos esta parte. Ahora vamos a realizar la costura de estas franjas. Para ello vamos a doblar. De esta manera. Dejando la parte principal hacia adentro. Vamos a cerrar esta punta. De forma inclinada. Y continuamos con la costura. Del doblez. Hasta llegar acá. Vamos a dejar un pequeño espacio. Este espacio nos va a permitir voltear. Esta franja. El mismo procedimiento de este lado. Doblamos. Dejando la parte principal hacia adentro. Realizamos costura inclinada. Hasta llegar acá. Dejando el espacio para voltear. Muy bien. Lista la costura. Acá la tenemos. Realizamos el corte en curva. O corte inclinado. Acá en la punta. Y vamos a voltear. Podemos ayudarnos. Con el instrumento. Que tengamos a mano. Para voltear. En esta ocasión. Estoy utilizando una tijera simple. Vamos a ir deslizando la tela. Hasta llegar a la abertura. Que dejamos. Por donde vamos a voltear. Estas franjas. Digamos acá. Y sacamos. La punta. Recuerden que las puntas. Están cerradas. Con costura recta. Inclinada. Y volteamos. Fíjense que fácil. Nos va a quedar completamente forrado. Esta abertura que tenemos aquí. Vamos a introducir. Ese centímetro. Hacia adentro. Y vamos a realizar. Una puntada invisible. Para cerrar. Esta abertura. Allí va el nudo. El lazo que vamos a realizar. Para ajustar. Podemos realizarle también un pespunte. Si no. Podemos hacer la puntada invisible. Con hilo y aguja. También es válido. Vamos a voltear también del otro lado. Este es un vestido sumamente fresco. Para las niñas. También. Podemos confeccionarlo con tela flexible. Con tela que estire. Stretch. También sería cómodo. Es tipo bata. Batita. Muy bonito. Podemos realizarlo también para niñas. Con estas medidas. Para niñas de dos años a dos años y medio. Y lo pueden combinar con leggings. Combinando. Jugando con la combinación de colores. Puede ser un leggings negro. Sería muy bonito. O fucsia. Para que resalte esta combinación. Y crear un outfit muy bonito. También pueden ser unas panties medias. Unas medias largas. Pueden combinarlo con sandalias. Con gomas. Con botines. Se verán muy bonitas y frescas. Lo importante es que nuestras niñas estén muy cómodas. Y se sientan bonitas. Ok. Doblamos ese centímetro hacia adentro. Y realizamos la puntada invisible. Lista la costura. Cerramos estos orificios. Y realizamos un precioso lazo. Fíjense como queda. Acá. Es un detalle muy bonito. A las niñas les va a encantar. Además que podemos ajustarlo. Para que no le vaya a apretar mucho. No le moleste. Tampoco tan flojo. Podemos ajustarlo. Es lo ideal. De esta manera vamos a obtener este precioso diseño para niñas. Al final. Podrán visualizar como le queda el outfit a la niña. Y verán que se ve muy bonita. Ahora sí. Lo más importante. Vamos a visualizar paso a paso las medidas del patrón que utilizamos para realizar este diseño. Acá lo tenemos. Trazamos los márgenes en un pliego de papel, línea horizontal y línea vertical colocando un asterisco. Acá. Desde acá vamos a medir en la parte superior 10 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia afuera medimos 6 centímetros y colocamos un puntito por acá. Vamos a trabajar con la cuarta parte de las medidas. Es decir, la mitad de la mitad. De este punto bajamos 10 centímetros y colocamos un punto trazando línea curva para unir estos dos puntos. De este punto inicial bajamos 2.5 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea curva para el escote. Tanto de la parte trasera como para la parte delantera. Esta misma medida. Bajamos largo total 32 centímetros. Colocamos un punto y realizamos una línea semicurva por acá. Viviendo 19 centímetros y trazamos línea recta para unir estos dos puntos para el lateral. Por acá va el doble de la tela. Estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas. Doblada la tela por allí para la parte trasera y la parte delantera. Este precioso diseño va a llevar una franja para el faralado en la parte del ruedo. También la franja que vamos a utilizar para el cuello. En el tutorial se encuentran las medidas. Para la parte inferior vamos a cortar una franja de 10 centímetros por 63 de largo. Esto es para el vuelo del ruedo. Acá tenemos este precioso diseño. ¿Qué les ha parecido? Espero sus comentarios. Hasta el próximo videotutorial.